¡Aleluya! 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 ¡Oleluya a tu nombre! ¡Aleluya! ¡Pida al Señor que te lleve a sus atros! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! Señor, llévame a tus atros Al lugar santo Al altar del once Señor, tu rostro quiero ver Pásame en la noche donde Por donde el sacerdote canta Tengo ángeles de justicia Mi historia encuentro un lugar Señor, llévame a tus atros Al lugar santo Al altar del once Señor, tu rostro quiero ver Pásame en la noche donde Por donde el sacerdote canta Tengo ángeles de justicia 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 de justicia, y solo encuentro un lugar, llévame al lugar santísimo, por la sangre del poder, reventor, llévame al lugar santísimo, bócame, lípiame, llévame a mí, llévame al lugar santísimo, por la sangre del poder, reventor, llévame al lugar santísimo, bócame, llévame, llévame a ti, Señor, llévame a tu sal, Dios, aleluya al lugar santísimo, para el tal de bronce, Señor, tu rostro quiero ver, pasame el amor de donde, por donde llévame al lugar santísimo, bócame, 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 llévame al lugar santísimo, Tócame, pícame, eme a ti Llévame al lugar santísimo Con la sangre del bolero, el entor Llévame al lugar santísimo Tócame, pícame, eme a ti Llévame al lugar santísimo Con la sangre del bolero, el entor Llévame al lugar santísimo Tócame, pícame, eme a ti 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 Oh, santo, 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 santo Alában a la gloria del Señor Aleluya Porque en medio del dolor, en medio de la prueba El Señor está ahí hermano El Señor está ahí extendiendo sus manos Aleluya Hay poder en Jesús Dios, tú eres todo para mí, has tomado mi corazón y lo has hecho para ti. Tú me brindas aliento a mi alma, cánticos de alabanza solo para ti. Y solo a ti adoraré, solo a ti me encontraré, Señor, salvador. En medio del dolor levantaré mis manos, en medio de su vida. Victoria yo declaro, porque es mi Dios, sin que yo diré, y de la presencia nunca me apagaré. La vida es tu poder, la que no me rompió, quiero que hagas tu cuerpo, un fuego abrazado. Señor, que brindas aliento, que brindas aliento, que brindas a mi alma, cánticos de alabanza solo para ti. Oh, gloria a Jesús, aleluya, levanta de la madre que está a tu lado, hermano, porque quizás vino sin fuerza, aleluya. Oh, gloria a Jesús, santo cuello, amén. Señor, que brindas aliento, que brindas aliento a mi alma, cánticos de alabanza solo para ti. Señor, que brindas aliento, courts de alabanza solo para ti. Y solo a ti adoraré, solo a ti me mostraré señor y será cevador. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal!